Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta vez tiene que ver nuevamente con el piloto bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso ahora confirma su participación en las 24 horas de Daytona y como sabemos, esta mítica carrera estadounidense de la categoría resistencia del automovilismo tendrá lugar el último fin de semana del próximo mes de enero y bueno, ahora vamos a comentar de hecho era un secreto a voces que necesitaba oficialmente confirmación pero finalmente llegó y el bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Alonso participará en la próxima edición de las 24 horas de Daytona carrera norteamericana resistencia que abre la temporada de la IMSA que es el campeonato de resistencia unificado de Estados Unidos y que se celebra en uno de los lugares más emblemáticos del deporte motor el Daytona International Speedway que como sabemos, cuenta con un trazado rutero en el interior de su mismo óvalo tal y como ha confirmado la revista Racer en primicia el español Fernando Alonso participará con el equipo United Autosport y el equipo de Zach Brown, que es el jefe mecánico de McLaren que es el director técnico de McLaren, quiero decir ya cuenta con cierta experiencia en las categorías de resistencia lo hará sobre un automóvil de la categoría LMP2 fabricado por la marca francesa de autos de carrera Liger y va a ser motorizado con la marca Gibson y con este prototipo el bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso luchará por la victoria absoluta junto a los DPI la adaptación americana de los mencionados de los ya mencionados anteriormente LMP2 y aunque el equipo que contará con dos vehículos no ha confirmado enteramente su alineación si se sabe que entre otros van a estar presentes el ex piloto británico de Fórmula 1 Paul Dirresta y el joven británico miembro de McLaren Lando Norris también como sabemos en la edición de 2017 hasta 55 vehículos se dieron cita en la prueba divididos entre los prototipos LMP2 y DPI GTLM GT con especificación de Le Mans y GTD GT con especificación GT3 y es por eso que Alonso tendrá la oportunidad de repetir la victoria que en el pasado ya consiguió su compatriota Alonso García con quien también va a compartir pista y el Corvette y el piloto de Corvette competirá en el GTLM también otros pilotos españoles como Alex Rivera o Isaac Tucumlu han participado en ediciones recientes la prueba como sabemos tendrá lugar el último fin de semana del próximo mes de enero del año 2018 el próximo año celebrándose antes del 5 al 7 de enero el llamado Road Before the Rolex los test conjuntos previos a la temporada y bueno eso es lo que quería comentar comentarles y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao